Buenos días, en este momento vamos a hacer pues una prueba, bueno realmente es una prueba muy sencilla de esta fuente, que es la que alimenta los servodrives de la marca Mitsubishi y de la serie MDS, entonces bueno, el cliente no lo había enviado porque no tenía un problema de funcionamiento, el equipo, hicimos intervención en cada una de sus etapas y notamos que acá ya no se está generando un, ese es un status, ese status B en las fuentes de esta clase psicológica que está apagado la potencia y que pues obviamente es un paro de emergencia, pues obviamente como no tenemos acá los conectores que van del CNC, del CNC Mitsubishi y los otros retornos que van hacia los otros servoamplificadores, pues obviamente nos van a estar esas alarmas, entonces eso es algo normal, entonces ya falta que el cliente lo instale allá en su control numérico, en su centro mecanizado y le haga pruebas, listo, eso es todo.